¿Sabes por qué es tan importante reportar los efectos adversos de los medicamentos? Porque cada reporte nos permite avanzar en la prevención de riesgos, en mejorar la seguridad de los tratamientos y ofrecer mejores resultados para todos. Hoy comienza la Semana de la Seguridad de los Medicamentos, una iniciativa global liderada por el Centro de Monitoreo de Medicamentos de Uppsala. Juntos, expertos en farmacovigilancia de toda la región latinoamericana, trabajamos por un futuro más seguro para los pacientes. Te invito a sumarte a este hashtag MedSafetyWeek, donde compartiremos las acciones concretas que asociaciones y reguladores de la región están implementando para enfrentar estos grandes desafíos. ¡Acompáñanos! En la Asociación Argentina de Farmacovigilancia, trabajamos incansablemente para garantizar que los medicamentos que llegan a los pacientes en nuestro país sean seguros y eficaces. Nuestra misión es prevenir eventos adversos a través de la concientización y la educación, trabajando de la mano con profesionales de la salud y centros de atención para fomentar la notificación de efectos adversos. Reportar estos eventos no solo protegen a quienes los padecen, sino que también mejora los tratamientos para futuros pacientes. Invitamos a todos a ser parte de la farmacovigilancia. Si conocen o experimentan un efecto adverso, no duden en reportarlo. En la Asociación Argentina de Farmacovigilancia, trabajamos a todos a ser parte de la farmacovigilancia. Información Argentina de Farmacovigilancia, trabajamos a todos a ser parte de la farmacovigilancia. ¡Adiós! ¡Adiós!